Comenzamos por poner a hervir el agua y a su vez lo ponemos aquí, hacemos un huequito, como está aquí. Segundo paso, poner entonces el huevo aquí y aquí mismo vamos a ponerle un poquito de sal. Ah no, sal no puedo usar hoy. Ahora lo tenemos así, lo vamos a dejar pujadito ahí, bien cerradito y lo vamos a cerrar con una cintita. Ya está cerrado y ahora lo vamos a colocar en el agua hirviendo. Ahora lo quitamos y lo podemos colocar mientras tanto aquí y lo voy a abrir.